¡Suscríbete al canal! También 89.1, bueno, varias frecuencias a donde llega Pública FM. Les había comentado algo muy importante, hoy 18 de abril, todos los 18 de abril se celebra el Día Mundial de los Radio Aficionados. Y hoy queremos conocer acerca de esta labor, este trabajo muy importante que realizan. Y para aquello, está ya conmigo a través de la línea telefónica, a través del Zoom, está con nosotros Freddy Castillo. Freddy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, mi estimado amigo. Saludo cordial para ti, para todos los radioescuchas de Radio Pública a nivel nacional. Gracias por la invitación. Sí, hoy 18, Día Mundial de los Radio Aficionados. Quisiéramos que nos comentes de qué se trata. La verdad, en lo personal hablo, no sabía que existía este día y la labor que ustedes lo hacen. Por eso me complace muchísimo hacer esta entrevista para dar a conocer a todas las personas de qué se trata. Ya, correcto. Bueno, mira, en primer lugar, pues, como tú acabas de mencionar, no es una actividad muy conocida, es una actividad muy difundida. Entonces, de alguna forma, pues, me gustaría que en primera instancia nuestros radio oyentes conozcan a qué se refiere la palabra radio aficionado, ¿no es cierto? Ajá. El radio aficionado, pues, es un individuo, una persona que está autorizada para emitir y recibir mensajes radiados de carácter privado, usando bandas de frecuencia que son jurídicamente establecidas. Entonces, pero mucho más que esta definición de libro, esta definición de paper, lo que hace el radio aficionado es mucho más que eso. El radio aficionado es un radio experimentador, es decir, una persona que se encarga de experimentar las múltiples formas de comunicación utilizando las ondas de radio, eso por un lado. Y por otro lado, también, pues, es una persona que sirve a la sociedad a través justamente de este instrumento que se ha puesto en sus manos, pues, ¿no? En casos de emergencia, en casos de calamidad, múltiples situaciones, pues, el radio aficionado siempre está ahí apoyando con su persona y, obviamente, pues, con sus equipos debido al conocimiento que este individuo ha generado en el transcurso de su hobby, de este hobby que muchos de nosotros consideramos, pues, que es un hobby y a la vez es una ciencia, ¿no? Claro. O sea, ustedes se activan mucho más cuando existe una catástrofe, un momento de emergencia, ustedes se activan y tienen conexión con diferentes radio aficionados a nivel mundial, ¿no? Correcto. Exactamente. Lo que tú has acabado de manifestar en este momento, pues, es prácticamente lo que sucede, ¿no es cierto? Tome en cuenta que los radio aficionados están, digamos así, escondidos entre el común de la gente, puedes encontrar radio aficionados en cualquiera de las entidades de tu trabajo, puedes encontrar radio aficionados amas de casa, puedes encontrar radio aficionados que trabajan en la NASA, puedes escuchar radio aficionados en la Ponia, inclusive jefes de Estado y monarcas, pues, han sido y son radio aficionados. Entonces, el momento que existe una catástrofe, pues, se comienza a activar todo este aparato que de una u otra forma pasa a ser el más grande sistema de comunicaciones que un país, un Estado pueda tener, ¿no? Y tal vez el único, ¿no? Porque el momento que ocurre alguna de estas catástrofes, pues, se corta todo tipo de nexo de comunicación, no hay señal para poder transmitir y ustedes ahí no se activan y pueden, obviamente, buscar ayuda e informar de cómo se van dando las cosas, ¿no? Correcto, correcto. Y eso es lo que ha sucedido generalmente, ¿no? Muchas veces, pues, decimos, no, yo por WhatsApp enseguida me entero cómo está la situación, enseguida sé dónde es el epicentro del sismo, etcétera, etcétera. Entonces, lastimosamente, nuestra sociedad actual, la sociedad de la información actual depende muchísimo de la situación de Internet, ¿no? Sin embargo, cuando el Internet falla, cuando todo lo demás falla, los radioaficionados con un equipo de radio, una batería de auto y un simple alambre, estaríamos ahí poniéndonos al pie del micrófono para ayudar, para colaborar con cualquiera de estas situaciones. ¿Y cuántos, alrededor de cuántas personas, más o menos, en el Ecuador se dedican a esta labor? Bueno, en el Ecuador, pues, tenemos alrededor de 600 personas que tienen su credencial de operación como radioaficionado. Te comento, pues, algo interesante también, que a partir de la pandemia, del inicio de la pandemia, de la temporada que tuvimos que pasar confinados, el número de radioaficionados se activó nuevamente, los que estaban activos, y comenzó a incrementarse un poquito más debido justamente a esta falta de integración con la sociedad que teníamos antes de, pues, ¿no? Claro que sí. Y para, de pronto, a alguien le interesa formar parte de este grupo, ¿qué tiene que hacer? Y me comentabas algo de una credencial, ¿qué tenemos que hacer para formar parte de este grupo con un totalmente acreditado, ¿no? Al 100%. Claro que sí. Claro que sí. Mira, voy a hacer primero un par de precisión. Ajá, perfecto. Bueno, respecto a lo que significa el asunto de ser radioaficionado y ser, llamemos, radioutilitario, que es lo que tú haces cuando ves en una compañía de taxis que tienen su radio y toda la situación. Ellos son usuarios de frecuencia. Los radioaficionados, pues, somos una situación completamente diferente, ¿no? A las compañías de radio taxis les asignan una frecuencia para que estén comunicándose y lo único que hacen, pues, es ahí comunicarse de taxi a taxi, de central a taxi y algunas situaciones así. Lo mismo para las empresas. Los radioaficionados tenemos bandas de frecuencia en cada uno de los segmentos del espectro radioeléctrico, es decir, en HF, lo que produce comunicaciones con el exterior, comunicaciones a nivel mundial. En BHF, comunicaciones locales a través de sistemas de repetición ubicadas en las montañas y así sucesivamente. Esto como una introducción para comentarte lo que es la diferencia entre las radioutilitarias y los radioaficionados. Para obtener tu credencial de radioaficionado, realmente, en primer lugar, pues, obviamente, lo que tienes que tener son las ganas. Las ganas de aprender del asunto de radiocomunicaciones, las ganas de servir a la sociedad y el resto, pues, la papelería corresponde, pues, a solicitar la toma de un examen a la ARCOTEL, pues, a la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones. Obviamente tienes que cumplir unos requisitos mínimos, enviar planos de tus equipos, de tus instalaciones y dar un examen básico de lo que se refiere a electrónica, a radioelectricidad, a propagación y, obviamente, a la legislación que rige a nivel mundial y también aquí en el país. Una vez que te aprueban la solicitud y el examen, pues, te envían tu credencial de radioaficionado en la que se te asigna ya un distintivo de llamada, un indicativo de llamada que es único, personal e intransferible a nivel mundial. Ajá, espectacular. Y ustedes, bueno, cada 18 de abril se celebra justamente este día con el objetivo de precisamente informar de lo que ustedes hacen, ¿no? Y darle fuerza. Y ustedes, ¿cómo lo celebran? ¿Qué actividad lo realizan este día en especial? Ya, correcto. Sí. Cada 18 de abril, pues, nosotros celebramos el Día Mundial del Radio Aficionado. Hay también otro día que es el Día Nacional del Radio Aficionado que está en agosto. Pero este Día Mundial se lo celebra, pues, en razón de la Fundación de la Unión Internacional de Radio Aficionados, la IARU, que fue el 18 de abril de 1925. Esta institución, la Unión Internacional de Radio Aficionados, o IARU por sus siglas en inglés, International Amateur Radio Union, es una confederación internacional de asociaciones nacionales de radioaficionados, en donde cada país tiene su representatividad. Nuestro representante a nivel de Ecuador ante esta institución, ante la IARU, es el Guayaquil Radio Club, que es el decano de los radioclubes en el país, el primer radioclub fundado en 1923. Entonces, además de festejar nosotros este hecho enorme, que es la Fundación de la International Amateur Radio Union, también nos sirve para reivindicar el trabajo que los radioaficionados lo efectuamos, tanto a nivel de investigación como de servicio a la sociedad, a la comunidad. Esos son básicamente por lo que estamos festejando este día. Gran desarrollo científico y tecnológico, y la importancia que ustedes tienen precisamente cuando de pronto nos sentimos cruzados de brazos o no podemos reaccionar ante un evento catastrófico. Ustedes son quienes son la parte importante en este sentido, Freddy. Felicidades. Correcto, correcto. Así es. Y así se lo ha demostrado en muchas oportunidades. Y imagínate, por ejemplo, viene a mi memoria, qué es lo que sucedió en el terremoto de México en ese fatídico 1985, en que miembros del Quito Radio Club de ahí de la capital se trasladaron a Ciudad de México para poder cursar comunicaciones de emergencia, para poder decir, sí, mi padre está bien, mi amigo está bien, fulano está perdido, está desaparecido, necesitamos tal cosa. Entonces, los familiares de los mexicanos que estaban aquí, o viceversa, pues, familiares de gente de aquí que estaba en México, podían tener comunicación rápida y oportuna, ¿no? Y así te podría contar muchas gestas de los radioaficionados en el terremoto de 1987 por el reventador. El colega Mats Gunnarsson, un sueco, pero que residía aquí, HC7SK, fue quien se encargó de cursar todas las comunicaciones entre el oriente y la sierra para poder manejar justamente estas situaciones de emergencia. Bueno, rescates de excursionistas en el Tungurahua, y últimamente, pues, en abril del 2016, en el terremoto de Manaví, los colegas del Guayaquil Radio Club y del Manaví Radio Club estuvieron presentes, pues, cursando las primeras comunicaciones en lo que se refiere al rescate y a la búsqueda de las personas que desaparecieron o que estaban complicadas con el infausto suceso de aquella época que también estamos justamente festejando ya, o conmemorando, más bien, un aniversario más. Qué bueno, bueno, felicidades, ¿no? Yo creo que ha faltado un poquito más de información y comunicación para que la ciudadanía conozca este trabajo. Nos van escribiendo algunos mensajes que tampoco han tenido conocimiento de que existía este grupo, pero que, bueno, precisamente la radio está para eso, para dar a conocer todo el trabajo que ustedes, el importante trabajo que ustedes realizan. Y quiero felicitarles a todos quienes forman parte de este grupo y, bueno, que sigan sumándose también, porque es una labor muy importante, Freddy. Ok, sí, 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 sí. Realmente, como decíamos al inicio, pues no es una labor tan conocida. Si alguien desea más información, pues hay varias páginas en el Internet. Tenemos un canal inclusive en YouTube en el que subimos algunos videos de un curso que hicimos durante el confinamiento y que, como te dije hace un momento, pues habilitó a mucha gente poder rendir su examen y conseguir su credencial de radioaficionado. En la mayor parte de provincias existe un radioclub. Yo estoy en Ibarra, aquí contamos con el Inbabura Radioclub. En Quito, pues hay varios radioclubes, de igual forma en Guayaquil, en Ambato. Entonces, simplemente es cuestión de alzar los ojos al techo de las casas y ver en dónde están esas antenas grandes, enormes, y ahí seguro que les van a atender bien y les van a dar un poquito más de explicaciones y colaborarles, obviamente, en la obtención de sus credenciales. Excelente, Freddy. Yo te agradezco un montón por informarnos y por haber formado parte de este programa. Te dejo una parte final para que te puedas dirigir a todos quienes forman parte de los radioaficionados hoy en su día, ¿no? De parte de las instituciones a las que yo pertenezco, del Inbabura Radioclub, del Hotel Charlie DX Group, uno de los clubes de diexismo, es decir, de contactos a nivel internacional, del cual orgullosamente formo parte, pues hacemos un llamado a todos los colegas a celebrar este día, el día nuestro, el día de los radioaficionados, y un abrazo a todos aquellos damas y caballeros del aire que están presentes y que vicio a nuestra sociedad ecuatoriana. Perfecto, Freddy, te agradezco un montón. Felicidades nuevamente. Y, bueno, están abiertas las puertas de Public FM para, en otra ocasión, nos puedas brindar un poquito más detallada la información y podamos conversar de todo lo que ustedes hacen. Yo te agradezco un montón y felicidades nuevamente. Gracias. A ti, muchísimas gracias por la apertura, por recibirnos y por difundir, pues, esta festividad para nosotros a nivel de todo el conglomerado ecuatoriano. Perfecto, muchas gracias. Freddy Castillo estuvo con nosotros. Freddy Castillo, hoy nos va a conocer parte del trabajo, del importante trabajo que realizan este gran grupo de los radioaficionados. Nos comentaba que alrededor de unos 600, 600 personas forman parte de este importante grupo, quienes se activan precisamente cuando más lo necesitamos, en las catástrofes y en los momentos de emergencia. Nos vamos con más música.